Bueno, buenísimo Nico, buenísimo la verdad que este explicativo quedó bárbaro. A ver, digamos, siguiendo con lo que es el lineamiento del estudio del pianista, luego de este libro, digamos, podemos hablar también de este encuentro del pianista tal vez con los preludios también, donde cambia totalmente también la forma de lectura y la forma de toque, ¿no? Las condiciones de Bach son muy diferenciadas del resto. Sí, y yo creo que radica fundamentalmente en que genera una dificultad y una complejidad entre lo melódico y además de lo armónico también que está presente en todo lo simultáneo, ¿no? Además de que tenía una gran destreza, lo cual recuerda en sus obras, quería formar con esa destreza también, o sea que te exige un factor extra, ¿no? Y sobre todo también entender que en el contexto barroco, digamos, había como una sensación o temor con lo que era el vacío musical. Porque se usaba el silencio como una estrategia de, digamos, de intencionalidad musical, ¿no? Para generar un tipo de música distinta, el silencio, ¿no? Hablo del silencio concretamente en una partitura. Vamos a encontrar que las obras en general son bastante mecánicas, ¿no? Estas sensaciones de tiqui, 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 tiqui todo el tiempo, de semicorchajes se mueven constantemente, ¿no? Un poco resume también la búsqueda del ser humano a nuevas, ¿verdad? Es una cuestión ya filosófica también de la época de ir avanzando constantemente hacia la búsqueda de la verdad que, bueno, va a terminar llegando después del clasicismo. Es una cuestión de esta oscuridad que hablaba yo antes, que se da en el periodo barroco, que es la búsqueda constante y el trabajo constante, todo el tiempo, ¿no? E ir superándose. Y eso se reflejó en la música fundamentalmente por el movimiento de las semicorchajes, que es algo característico en Bach, que hay que andar resolviendo porque te trae y te lleva de un lado a otro del teclado, ¿no? Tanto en los preludios como después en las invenciones a dos y tres voces. Podemos hablar también un poquito de... O sea, bueno, no sé si por ahí, ya que aprovechando que tenés el piano ahí, ¿podríamos dar algunos ejemplos sobre el contexto musical barroco? Digamos, sobre, digamos, básicamente las obras que se daban en este contexto. Y mira, yo particularmente si tengo que pensar en Bach, digamos, a nivel compositivo se me ocurren dos cosas. Primero, que era un improvisador muy grande. Vos pensás que cuando él toma su primer trabajo en Arbstadt, en Alemania como organista, tuvo un sacerdote en los clérigos del lugar porque en las celebraciones dominicales, en los corales, generaba cambios armónicos bastante importantes que hacían que la gente mientras cantaba se perdiera, digamos. A ver, te voy a dar un ejemplo para que tengas una idea. Bueno, viste, Mati, yo te había comentado cómo Bach, cuando obtiene su primer cargo como organista en la ciudad de Arbstadt, bueno, los sacerdotes, ¿no? Se quejaban, los pastores, esa sería la terminología, se quejaban porque todo el tiempo iban modificando los corales que debía acompañar en las celebraciones del domingo. Pensá que, bueno, como músico, ya también te lo había comentado, un músico excepcional, con una destreza al teclado impresionante y rebosante de ideas musicales nuevas. Entonces, un poquito acompañar los corales a la mañana le deberían haber resultado bastante aburridos, ¿no? Entonces, doy un ejemplo, algo sencillo, cuatro compases de lo que sería un breve coral, ¿no? A la manera que él debía acompañar Bach en su trabajo. Es una melodía bastante simple, ¿no? Pero, la gente que iba los domingos a la celebración religiosa y se encontraba con Bach al órgano, podía llegar a escuchar algo como esto. Algo totalmente diferente, totalmente nuevo y a nivel armónico mucho más rico, ¿no? Recordemos la melodía del primer coral, del básico, digamos. Y el coral modificado. Es una cosa totalmente distinta. Y ahí podemos observar el genio creador de Bach. Bueno, y eso sería por un lado de la parte compositiva y la creatividad. Pensamos que era un joven de casi 20 años que explotaba rebosante de ideas, ¿no? Una técnica viable realmente, así que era algo que se podía dar como gusto. Bueno, en cuanto a lo que es a nivel compositivo hablábamos de la armonía y de las voces intermedias. Y Bach es muy rico armónicamente, ¿sí? Tal es así que, por ejemplo, tomáramos, no sé, el área de la suite orquestal número 3 en re mayor, por ejemplo, vamos a notar que tiene como un movimiento armónico muy interesante y también el bajo es muy interesante. Casi es hasta un bajo de jazz. ¿Va a ver que te muestro un poquitito? Sí, por favor. Al cambio de cámara. Bueno, y como último ejemplo, Mati, lo que estábamos hablando sobre las cuestiones compositivas de Bach, ¿no? Y el desarrollo de sus melodías y en el contexto armónico, ¿no? Que es también un compositor muy rico. Voy a tocar un poquito el área número... El área de la suite orquestal número 3 en re mayor, ¿no? Que empieza así, con el bajo en un movimiento perpetuo. Un poquito adhiriéndose a la filosofía de la época, ¿no? El movimiento constante. Es un bajo muy interesante. Muy independiente también. Mucha personalidad. Y la melodía vive así. Y la melodía vive así. Es totalmente rico también en armonía, ¿no? Porque tenemos... Digamos, si tuviésemos que hacer el esquema armónico de esto, más allá de que las notas sigan sonando, encontramos esto. Esos son, fácil, cinco armonías distintas en un compás y medio. Lo podemos llevar más al extremo todavía de armonizar todos los bajos planteados y tenemos más acordes todavía. Este acorde y el disminuido muy común en Bach. Me pones en dos. Totalmente rico a nivel armónico y a nivel melódico también, ¿no? La melodía no tiene nada que envidiarle. Ahora eso, tranquilamente, yo lo puedo transportar al jazz, por ejemplo. Y me da algo totalmente nuevo con la misma armonía de Bach. No puedo jugar con esto tranquilamente, así que podríamos insinuar de que Bach fue el inventor del jazz. Qué bueno, qué bueno estos ejemplos también en el piano, porque la verdad que por ahí poder hablarlo, pero también poder mostrarlo en el piano, la verdad que es una... Es cierto lo que decías. Mirá, qué loco. Les animamos a los que nos están escuchando que puedan en todas estas obras, las variaciones Goldberg, el área, orquesta número tres, que puedan también ir a escucharlas porque realmente son enriquecedoras. ¿No es así, Nico? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, hay mucho material para disfrutar, digamos, de muchos que hay. Qué bueno. Nico, perdóname, yo quisiera meterme un poquito así como para... Bueno, estamos llegando como al fin de esta entrevista, pero quisiera algún dato de color. Quisiera salirme un poquito... Y bueno, dar un poquito un dato de color. Una vez, estudiando con uno de mis profesores de piano, un profesor me dijo que Bach había instaurado el dedo pulgar en el teclado. Y bueno, yo quisiera un poco preguntarte acerca de esto. ¿Fue Bach? ¿Ya estaba de antes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el dedo pulgar? Bueno, sí, había una leyenda como que Bach medio como que lo patentó el dedo pulgar. Pero en realidad el dedo pulgar se usaba. Obviamente que se usaba. No era lo más usual. Lo más usual era usar estos cuatro dedos. Ah, bien. El dedo pulgar se usaba poco. Se usaba, por ejemplo, para tocar octavas y se usaba en caso de que fuese necesario porque no había otra, digamos. Pero no era lo habitual, no era la práctica común. Pero estaba el pulgar como elemento de ayuda para la digitación del teclado. Lo que hace Bach, obviamente, es plantear esta postura de que cinco dedos tocan mejor cinco notas que cuatro. Entonces, si uno revisa digitaciones, por ejemplo, de Cooper Am, comparadas con digitaciones que Bach le escribía a sus hijos en las obras, se da cuenta que Bach, por ejemplo, en una escala inicia con el dedo pulgar. Y por ahí lo habitual era iniciar una escala con el dedo índice. Entonces estaba este concepto de ir saltando en el teclado. Una cuestión también estética de que los sonidos se tocaban no el legato, o sea, la búsqueda del sonido un poco más suelto. Entonces, se usaban digitaciones bastante más raras. Cuando uno ya esté más centrado en la carrera y se tope con los clavicinistas, o sea, Scarlatti, o el Padre Soler, o algunas obras de compositores franceses como Cooperán, Ramón, y que no se suelen tocar mucho, pero se va a dar cuenta que la digitación es bastante rara, o sea, a la mano nuestra acostumbrada al pulgar es bastante rara, porque se buscaba esto, digamos, de romper con la línea, ¿no? Precisamente un poquito para diferenciarlo del canto que mantenía todo el tema del legato, ¿no? Vimos que los instrumentos trataban de independizarse un poquitito, entonces la música del teclado, para teclado busca esto, ¿no? De jugar un poquito con los sonidos sueltos. Entonces creo que viene más por ese tema la digitación tan rara con los dedos dos a cinco. Ahora, planteando que Bach le parecía que era mucho más práctico usar el dedo pulgar, empieza todo este tema de generar en sus hijos, ¿no? Es el uso del pulgar, un poquito más presente, tanto para rotación, ¿no? Como para mantener escala, como para el tema de los arpegios. Inclusive, vos pensás que la práctica común, meter un dedo pulgar o un dedo índice en una tecla negra estaba como casi prohibido, sin embargo, Bach lo usaba. Era como algo bastante novedoso y choqueante para la época. Inclusive, vos pensás que Bach estaba acostumbrado a trabajar mucho con los pases mudos, que es cuando uno deja pegado un dedo en la tecla y lo reemplaza por otro para seguir tener más trozos de mano o para poder seguir bajando en una escala. Creo que eso, aplicado a un instrumento de teclado tan seco, digamos, en cuanto al sonido como el clave, lo tuvo que utilizar de alguna forma distinta como para poder lograr que haya una conductividad del sonido, ¿no? Que con tantas semicorchías y melodías dando vuelta con ese contrapunto tan infernal que tiene, era necesario un dedo más, si no era imposible, digamos. Perfecto. Wow, qué bueno. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, hemos hablado de nada más y nada menos que Johan Sebastian Bach a través de Nicolás Gil. Bueno, Nico, quisiera entregarte la conclusión final a vos, digamos, qué útil, qué conclusión, esta conclusión va a ser libre, digamos, lo que vos quieras comentarnos sobre Johan Sebastian. Y mirá, fue un compositor muy grande, la verdad, si tuviésemos la mitad de horas de las que perdimos, digamos, y ya es mucho lo que tenemos, imaginate todo lo que Johan puso. Yo creo que recuerdo una anécdota que contaban por el año 77, más o menos, que es cuando se envía una sonda espacial, creo que era la Voyager, le habían preguntado a uno de los biólogos que estaban en la misión, qué mensaje grabado iban a poner para comunicarse con otros seres de otros planetas, de otros mundos, digamos. Y Lewis Thomas, que fue uno de los biólogos que participó en la misión, dijo, yo enviaría la grabación completa de la obra de Bach, pero eso sería presumido. Como que reúne un poquitito lo que es Bach para la humanidad en general, ¿no? Guau, guau, tremendo. Sería un poquito, la verdad que tremendo, tremendo, hasta emocionante, te digo, hasta emocionante. Bueno, Nico... Se envió cosas de Bach, no se envió de todos, se enviaron de otros músicos también, como para no dejarlos afuera, pero en los momentos se envió. Al final, ¿qué se mandó? Se mandó de todos. Muy bien, bueno, Nico, muchísimas gracias por estar, por dedicarnos de tu tiempo. Realmente, estoy muy seguro que les ha servido a muchos alumnos que nos están escuchando de diferentes lugares. Así que, bueno, Nico, te mando un fuerte abrazo. Y, bueno, seguramente abajo en la descripción van a encontrar las redes sociales de Nico para que lo puedan seguir, a este maestro del piano, a este maestro del canto. Obviamente, la verdad que es un lujo que nos hemos dado acá en el canal. Así que, bueno, te mando un fuerte abrazo a la distancia, Nico. Gracias, Mati, saludos con el codo. Saludos con el codo. Saludos a ustedes también, cuídense mucho, nos estamos viendo en el próximo canal, ahí abajo hay una campanita a la cual pueden suscribirse para seguir recibiendo porque tenemos muchas entrevistas, tenemos tutoriales y demostraciones musicales. Un fuerte abrazo para todos.